El uso de la tecnología, específicamente de internet, ha sido fundamental en la capacitación en materia de transparencia y protección de datos personales. Solo en 2011, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal capacitó a 24.991 servidores públicos. Al inaugurar el segundo diplomado a distancia, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en el Distrito Federal, Oscar Guerra Ford, comisionado presidente del InfoDF, señaló que se tiene el propósito de subir a un nuevo nivel en capacitación, con especialización de los responsables de las oficinas de información pública para mejorar el servicio que prestan a la ciudadanía. Pregunta al Instituto por qué el Distrito Federal ha avanzado tanto en materia de transparencia y tiene el primer lugar, como se lo mostraban, en tres o cuatro mediciones que se hacen. Yo digo que uno de los factores claves, uno ha sido el de la voluntad política y el otro el de la capacitación de los funcionarios. Al dar la bienvenida a los asistentes al diplomado, el comisionado ciudadano, Mucio Israel Hernández Guerrero, dijo que capacitar a través del uso de las tecnologías de internet representa un paradigma, sobre todo en este caso, porque se estarán fomentando e instalando capacidades para obtener conocimientos formales sobre acceso a la información pública y protección de datos personales. Con esta segunda edición de este curso a distancia propone, por un lado, una cosa que a nosotros como un nuevo pleno, ustedes saben que somos un nuevo pleno del InfoDF, nos parece un eje transversal, que es el asunto de formar un cuerpo de servidores públicos capacitados en el asunto de acceso a información y datos personales. La Guam Xochimilco y el InfoDF mantienen su compromiso para incrementar la calidad en la capacitación e investigación y así satisfacer las necesidades de la sociedad mexicana.